Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst our bubble Oh oh, we're in trouble Ay, ahora sí, buenos días, Eriki Hola, buenos días Miren, Eriki vino a desayunar Que el chilaquil, que el huevo Que la sopita de ayer, quesadilla Y que la coquita Del BTS Aprovecho, Eriki También va a comer Choco Crispus Y pingüinos Buenas tardes Ya dejamos de comer con Eriki Y ya terminamos ahí Y ya vamos a la tienda E-Line Obviamente a comprar Cositas Y ahorita nos vamos a ir A Myeongdong A comprar unas últimas cosas Y luego tenemos que regresar aquí a Hongde Por nuestras maletas Y ya aquí nos vamos a ir a Incheon A ver A una amiga que llegó hoy con su hija Hoy está muy nubladillo Y hace airecito y un poquito de frío Ya se siente más ahora así como otoño Ahora sí Sí, ahora sí En mi cabello Ya estamos de vuelta en Hongde Ya hicimos compritas Muy productivas Hicimos a pruebas de té muy rico Ah, ya hablé con mi bebé Jaru Bueno, no hablo con él Pero como si hubiera hablado Les voy a dejar el video aquí Jaru 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 Ay, bebé Ay, bebé Ay, bebé Me van a ver la hora en la tienda Ay, mi bebé Mi bebé chiquito Yo también te extraño Tres habladas Para todos los que quieren Jaru Yo también te olvido Jaru Yo también te olvido No te importas de él Ay, vas a viajar Vas a viajar Los amigos son amigos para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son 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 Y ahorita nos encontramos Íbamos caminando Y nos encontramos Con un robot Que te hace tu café Entonces Solo para enseñaros A ustedes Vamos a consumir Un café Vamos a ver Ordenamos Aquí ¿Qué quieres? ¿Americano? ¿Americano frío? ¿Americano con leche? Hielo normal Solito Ah, ok Hay que pagar Solo con tarjeta ¿Ok? Ok Lo puse aquí también Y te dice qué tipo de café es Y luego miren La magia del cine Pruébalo maná El primer café que te hace un robot Pero bueno Muchas gracias Romy Gracias Robotín Robotina está aquí hoy Si no saben quién es Robotina Les voy a poner aquí quién es Robotina Adivinen dónde estamos Adivinaron, en Inchon Pues venimos de Seúl hasta Inchon Para dejar las maletas Y ahorita vamos otra vez a Inchon A Sol, a Seúl No, a Sol Seúl Seúl De Seúl Y ya, pues No sé, estoy muy cansada Adivinen ¿Quién ya es feliz porque tiene coquitas light? Yo Pero sabe más rica la mexicana Es que esa es China Es China Mírenla Pues ya llegamos a Myeongdong Que se note esa energía Vamos a ir a comer ramen con bebé Zungri A Ahori Ramen Y vamos a ver qué es lo que van a grabar aquí No sabemos qué va a haber Pero Sí, estamos de chismosas Ya estamos listas para pedir Miren, ya llegó nuestra comida Nuestro ramen Delicioso Ya terminamos de cenar Muy rico todo Venga Nadie le apretó un piso otra vez Yo sí Yo sí Yo sí le piqué Yo que le piqué Ah, oye No fui yo Fue esta vieja Miren qué hermoso Vamos a ir ahora sí A comprar un par de cositas Que quiere estar loca Pero solo un par Bienvenidos a Aramaru en Inchon Es un círculo donde puedes caminar Y ves hacia abajo Se los voy a enseñar Miren Esto es lo interesante de aquí Y pues Ya, eso es todo Y allá hay Allá hay una cascada Entonces ahorita vamos a caminar hacia allá Yo me imagino Y ya Eso que está hasta allá Es la torre de Inchon Oh my god Sí es La ven La oyen La sienten Ahí está la cascada Ay, si nos metemos Ya estamos en Aramaru Venimos al mirador Y aquí hay una cascada Pero creo que es artificial No sé Siento que sí Porque hace rato salió mucha agua Y ahorita parece como que ya la apagaron Y aquí está el río Miren Ando en modo turista Miren Con cámara así Colgada y todo Me tuve que recoger Todo el cabello hacia atrás Porque hace mucho calor Demasiado calor Me estoy quemando Horrible Pero pues estamos aquí Disfrutando de la naturaleza Con nuestra bella música Escuchen Ah no, es su teléfono Pues hace rato estaba cayendo agua aquí Yo tenía la esperanza De que me refrescara un poco Pero ya apagaron la cascada Gracias No sé si sea artificial Pienso que sí Porque hace rato salía agua así Y ahorita sale de otra forma O sea, no se engaña Ya me metí aquí Y no supe ni que me metí ahí Y no supe ni que me metí ahí ¡Gracias! ¡Gracias!